estoy muy feliz y muy contento de tener aquí en conversaciones a los más queridos de méxico en este momento ahora ni quería gala karime brilli mayito como están chicos bienvenidos felicidades por todo lo que han hecho muchas gracias los felices de la vida que está tratando de otra vez de reincorporarnos al mundo porque después de 71 días que no sabíamos absolutamente nada y no sabía de qué hora era y todo pues así como que hablamos como venados oye 10 semanas puede ser corto pero para ustedes fue un mundo de tiempo en el mundo real 10 semanas se te van así sí 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 es el comparativo que teníamos y como no sabemos el horario tampoco es así como que hay nos empezaron a cotorrer a mí porque nosotros supuestamente tomamos café en la mañana sí a las 4 de la tarde como si me gusta si era muy tarde pues sí oye yo todo el día mayito que horas son las 10 y media de mi vida a veces latinaba me sorprendía de que por media hora latinaba al horario real lo que pasa es que aquí el gran jefe se paraba en el sol y me decía son las 12 y media cuando podíamos hacerlo pero sí creíamos a veces que estábamos pero yo era el primero a levantarme siempre de la casa creíamos que se paraba mucho de la mañana durmiéndome a una dos de la mañana no puedo conciliar el sueño y como dice mario o sea no sé si les pasa chicas super ponedoras que este como que el biorritmo todavía no lo no lo agarramos andamos agotado en mi persona no ha agotado bueno muy cansado de pronto hemos tenido bastantes entrevistas bendito dios y por el cariño del público estamos aquí pero si está como dice mario pues adaptarse nuevamente a los horarios pues está complicado porque no sabíamos ni teníamos ideas no es lo mismo que hacer un proyecto de 10 semanas teniendo contacto con tu familia que te vayan a visitar sabiendo como lo hace todo el mundo como lo hacemos los actores cuando hacemos una película una serie lo que sea una gira teatral que sí sí no saber absolutamente nada de lo que estaba pasando afuera no no hay cosas que nos venimos enterando y igual guau 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 o ya no sienten yo he escuchado como que la voz de la jefa no les ha pasado ya con el delirio se lo juro sabes que me pasa que de repente hago esto para el micrófono para descubrirme el micrófono y le digo ah sí como no sí oigan dicen que como actores y en caso también de conductores ustedes pues nunca dejan de aprender qué herramientas les aporta este juego no en lo personal en la parte profesional cómo van a aplicar lo que vivieron estas 10 semanas para un programa para una una obra para una telenovela que les dejó la casa de los famosos pues yo creo que el 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 quitarte el miedo escénico o el pánico de las cámaras porque estábamos rodeados de todas las cámaras porque siempre cuando hacemos algo conducimos algo o actuamos algo todavía nos nos digo al menos a mí me pasa que sientes ese nerviosito que te está viendo esa cámara y no tienes esa pues como dispara el público esa revolución de reciprocidad de con un público anda exactamente que se pueda uno reír y todo no entonces yo creo que el 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 pánico escénico adiós papá adiós que es pena que es vergüenza que eso es de los ojos a ti brin que te aporta en muchas cosas igual a perder el miedo en absolutamente todos a estar con su verdad que tener las 24 horas todo el tiempo que te vean enojado que te vean con ansiedad que te vean sintiéndote mal pues es una barrera que rompe muchas cosas o limitantes que tenemos como en el pasado y obviamente más creatividad porque también estar sin el teléfono te te prende más la mente más ideas más te prendes más como también energéticamente yo creo que todo esto pues mira la verdad compartir telón con arad de la torre y mario ves sabes que son guau de gran trayectoria actores comediantes que es lo que más me apasiona pues si les aprendí bastante me contaron de su trayectoria de cómo se han preparado de los nombres de la gente con la que han estado pues es como como una inspiración para para llegar algún día a ser como ellos o un un poquito un poquito más o menos como ellos mucho más que pues yo también repito las palabras de karim y también aprendí mucho de ellas dos son mujeres súper este fuertes inteligentes ambiciosas creativas energéticas y realmente yo digo a diferencia de ustedes no sé si les pasa pero como que yo no dimensionaba que nos estaban grabando 24 7 porque las cámaras no se sienten o sea solo las ves ahí pero no no dimensionas que te están viendo 200 mil personas billones de personas votaron no entonces no lo dimensionas yo no sabía que cierta jalada que uno hace tal cualquier tontería se hizo viral o sea no no lo estás dimensionando pero me llevo de enseñanza como aprendí a volver a jugar a volver a hacer niña a volver a reírme a volver a hacer bromas a volver a a jugar y eso como actor creo que te funciona mucho porque pues al final el actor juega no y de hecho no sé en estos años te dicen play el rol no o sea y es es verdad o sea y así uno tiene que jugar pero la vida pues a mí bueno primero que nada pues mostrarme no tal cual soy en todos los sentidos hasta hasta sin bata pero bueno no creo que haya visto mucho la verdad no o sea llegó un momento en que llegas a perder conciencia de que te están grabando y yo de repente me quité la bata y en el baño creía que traía calzones y me la puse luego lo dije que estoy haciendo o sea espérate o sea no no puedes sostener un personaje 70 días 71 días este desde el día uno y este siendo uno mismo no pero se te va olvidando y vas perdiendo esa percepción y no y no mides lo que está pasando allá afuera no y cualquier cosa que dices o sea ahorita que salimos es impresionante como lo o lo tergiversan o lo utilizan de una forma o bueno han sido mucho más las cosas positivas que negativas de verdad para ustedes para nosotros estamos muy agradecidos con la gente este hubo momentos donde la actuación no 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 nos salvó este en este caso con mario este y yo pues pudimos jugar hacer personajes dentro de la casa porque nuestra producer aquí nos nos obligaba a hacer cosas nos ponía a girar nos acaba lo mejor de nosotros la pasamos jugando jugando tomando el cafecito este platicando anécdotas de teatro de cine de muchas cosas que tenemos en común entonces fueron muchas herramientas de improvisación de todo lo que aprendes no con el tiempo eso orgullosamente egresado aquí desea y yo creo que la única vez que actué fue cuando enfrenté a ricardo este en el posición no 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 en el estudio en el estudio mucho gusto a la de la torre porque había negado una situación pues bastante incómoda y ahí sí fue donde yo este karim es la que había visto el vídeo y ella me dijo y yo todavía lo había defendido y lo dijo no yo no yo no y en frente de karime y karime todavía me decía claro que no entonces cuando nos toca un ejercicio de acetatos le toca a ella el vídeo diciendo lo que yo estaba diciendo que le había dicho entonces me lo agarré solito y ahí sí entró la actuación todos y tengo que decir que fue el único momento en donde apliqué la actuación y donde le dije brother o sea qué cámara quieres cuál cámara quieres esta o esta porque te va por uno de los momentos que más amamos sí yo creo que sí este ahí donde esas herramientas entraron pero luego de más definitivamente pues fue entregarte así tal como eres de sacar la mejor versión de nosotros 100% nosotros sacar lo mejor de nosotros guardar niños jugar y cuidarnos entre ser una familia chicos pues muchas felicidades gracias por todo lo que hicieron por todo lo que dignificaron también sus profesiones porque veíamos hacer unas actuaciones fabulosas ya por último quiero hacer esta pregunta pues he convivido en contacto con muchos actores y actrices precisamente aquí en el medio y pues si la dicen que a lo mejor por lo que vieron en este reality pues a lo mejor si la hacen invitación no lo harían porque pues sepulta la carrera muchos o la glorifica que les dirían a ustedes a lo mejor a los que puedan invitar para una tercera temporada pues que se atrevan que lo hagan yo ese sería mi recomendación que trabajen ellos mismos antes que le piensen que le piensen que le piensen que le piensen como su actitud realmente no te quema está no te vayas a quemar si ya tienes mucha salud mental pues órale si el rato sacó lo mejor de ustedes y que aprendan un poco del amor de esta temporada más que nada de mar que siempre el bien le gana el mal si te acaba de decir una cosa muy importante porque de repente estamos acostumbrados a los odios y a las rivalidades y el chocar y pelearte y hacer insultarte humillarte denigrarte y yo creo que este este reality fue completamente diferente porque debimos con la vuelta a la tortilla total el tal el amor y trabajar con el amor y hacer las cosas con amor y afortunadamente ganó el amor y ganó el público y además se logró uno de los objetivos de este programa que era entretener a toda la familia exacto nos la pasamos muy bien nos desvelamos 24 7 nosotros también pero vaya pero vaya pero vaya pero vaya pero vaya corrían las desveladas corrían más o menos que hacer es esta pregunta a que hora terminaron las fiestas yo era 5 de la mañana y seguía la fiesta no no es cierto yo era como ya me tengo que dormir si no en que momento llegaste a echar trago viéndonos ahí una ay que hermoso pero entonces como 5 de la mañana nosotros decíamos no son como las 2 y media no era como ya si no duermo en que momento y usted seguía a fe se eran a las 6 de la tarde se estuvo acá no nos guardábamos las chicas entre 1 a 2 de la tarde a veces y ellos más temprano ay no entonces si madrugaban en la última semana ya a las 10 y media estaban dormidos y yo que vamos a hacer ahora no se fueron a dormir un poco más si no es cansante a mi ya había mucho cansancio de tarde ya no podíamos pero bueno se irán enterando de más cosas en lo que pase pero a responder a tu pregunta si anímense si háganlo la mejor experiencia de la vida háganlo es una experiencia que en su vida lo van a volver a a a a pasar y aparte que no saben que es lo que venga siempre siempre vean las puertas que se les pueden abrir claro qué es lo mejor que puede pasar no qué es lo peor que puede pasar no no arriesguense caiganse bueno bueno pero trabajen en sí mismos levantense caiganse y vuelvanse a caer yo lo dejo con base ojalá ojalá no importa no ganar la suite ya lo sabemos ojalá eso los de tierra hubieran puesto atención si bueno ojalá fuera terapia para bajar su cuerpo personalidad nadie a hacer lo que hicieron y eso me encanta que fueran ustedes y ustedes mismos este reality como les decimos sacó lo mejor y eso nos encantó conocer otra personalidad distinta a la que conocíamos tal vez en los medios en las redes muchas gracias por prejuicios y demás felicidades por este gran éxito por todo el cariño que tienen del público por todo lo que votamos por ustedes gracias y de verdad que qué gusto verlos acá en Televisión y Visión ya con próximos proyectos gracias que me encanta la mano sí claro gracias gracias chicos ellos son el famosísimo Team Matt y me dio mucho gusto tenerlos por acá mucho orgullo gracias gracias